En el video de hoy vamos a ver cómo están los pollitos de Blanquita y Blanquito Y sí, ahorita no voy a abrir al nido porque ahí dentro está Blanquita Puede que lo hará con cuidado, vamos a ver Entró el papá Pero ya salió Vamos a dejar que entre El papi que entre un rato al nido De sus bebés Vamos a ver si el papi quiere entre un rato Eso es Ya el papi adentro Ya vamos a estar prendiendo Ahí podemos ver el papi que está dando comida Ya salió Ya salió, pero bueno, vamos a ver aquí a los pollitos Ya estarán alimentados Y bueno, miren, aquí están los pollitos, los pollueros, los babies Los voy a sacar para que los vean un poco De menor a mayor, primero el menorcito Aquí está, míralo Ahí ya va, que se entera un poco quieto, está gordito también Vamos a ponerla aquí en el nido con cuidadito Y no aforrearlo Ahora agarramos al mayorcito Aquí lo tenemos También está bien gordito Pero vamos a dejarle el nido Porque la hembra se pone un poco nerviosa Porque la hembra se pone un poco nerviosa Y hay que estarlo matriculando tanto Pero ahí están, ahí los tenemos Vamos a hacer el nido Y bueno, recuerda que eran cuatro pollitos Murieron dos Bueno, uno murió ya nacido Que estaba como así Y no lo han inventado Y no lo han inventado Y vos que no lo empapillaste No había como hacer la patilla O sea, ya en la alpista ya había Dotea ni mijo, ni avena Ya Es que tengo un poco de tos Entonces Se petaba la nariz Pero no pasa nada Aquí está El pollito Que paz, descanse Y bueno, no se la hice Porque aparte no tenía la licuadora Y el otro murió Es un huevo Yo Lo rompí, voy a dejar aquí Para un plano más El pollito Y bueno Digamos que yo lo dejé ahí Lo rompí Lo rompí en el rodito Y vi que el pollito Ya está muerto Entonces Bueno No pasa nada Son cosas que pasan chicos Pero por lo menos Estos pollitos van a salir adelante Sí o sí Siempre vendé positivo Porque van a salir bien Van a estar bien Y van a tener Se van a formar Van a hacer periquitos adultos Puedo notar que este de aquí Ya Puedo notar que este pollito de acá El mayor Va a ser un pío recesivo Así como la roma Ok, si pueden ver Tiene manchitas negras Igual que la madre Tiene manchitas negras Y también el padre Tiene manchitas azules A ver Que es un pío Dominante Pero no lo creo Porque aquí Con manchitas negras A estar una maquilla Que es un pío recesivo Y a lo mejor el otro Sale pío dominante Y si no sale Como él Serían pío dominante Portadores de diluido Pero bueno No pasa nada Vamos a dejarlo por aquí Entonces ya voy